Buenas noches, este video le puse como tema la salvación porque es un tema que Dios puso en mi corazón para hablar y yo sé que no sé mucho tal vez de la Biblia pero sentí esa necesidad de hablar un poquito de esto. Aquí tengo unos versículos que me gustaría que me acompañaras a leerlos. El primero está en Isaías 43, Isaías 43, 10 y 11. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Nunca va a haber otro Dios que pueda salvarnos de nuestros pecados. Y Dios nos salva por medio de su Hijo Jesús. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mora en él y él en Dios. Pues está muy claro aquí, no necesita explicación. Dios nos salva por medio de su Hijo que vino a este mundo para morir por nosotros. Antes de que viniera Jesús a este mundo, las personas se acercaban a Dios mediante sacrificios de animales para estar a cuentas con Dios y Dios ahora nos envió a su Hijo para el perdón a nuestros pecados. Ya no necesitamos hacer sacrificios de animales para acercarnos a Dios. Ahora Jesús nos acerca a Dios y ahí mismo en 1 de Juan 4 voy a leer el versículo 9 en esto se mostró el amor de Dios en nosotros en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por él. Así que pues, Dios nos salva. Dios nos salva por medio de su Hijo Jesús que murió por nuestros pecados y que se derramó su sangre para perdonarnos y limpiarnos. pero nosotros tenemos que acercarnos y reconocer a Jesús que fue el que nos salvó. como dice ahí también en Hechos 4 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. aquí se está hablando de Jesús que Dios nos amó tanto que envió a a su Hijo a morir por nosotros esa sangre que que nos limpia pero pues que nosotros tenemos que buscar su rostro tenemos que aceptarlo confesar con nuestra boca que que Dios es el que nos salvó por medio de su Hijo Jesús y otro texto que que nos muestra a Jesús como salvador es en el libro de Mateo 1 capítulo 1 versículo 20 y 21 que dice que y pensando él en esto he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo José hijo de David no temas de recibir a María tu esposa porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y ella parirá un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y ese pueblo pues somos todos nosotros todos los que vivimos en este mundo también quiero que me acompañen a leer ahí en en el libro de Juan capítulo 5 versículo 23 en adelante dice para que todos honren al Hijo así como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida de cierto de cierto os digo que vendrá a la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeran vivirán porque como el Padre tiene vida en sí mismo así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo también le dio autoridad de hacer juicio porque es el Hijo del Hombre no os maravilléis de esto porque vendrá la hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida y los que hicieron mal a resurrección de condenación bueno condenación me suena así como que algo que tienes que pagar yo no sé qué creencias tengas pero yo quiero salvarme de esa condenación pues es fácil solo tienes que aceptar que Dios nos salvó por medio de su Hijo Jesús y seguirle no cuesta no cuesta nada yo te sugiero que busques de Dios y que le sigas Él te va a ir hablando conforme a lo que Él quiere que cambies porque a veces traemos cosas del pasado que no nos dejan acercarnos como debe de ser a Dios traemos tal vez enseñanzas que son piedras de tropiezo pero nos podemos rectificar o sea cuando te acercas a Dios verdaderamente Él te enseña por medio de su palabra lo que es bueno y lo que es malo más bien dicho lo que nos hace mal y lo que nos hace bien y Dios quiere el bien para ti y así y así como quiere el bien para ti quiere que no seas condenado que no pases a resurrección de condenación así que te invito a que busques de Dios así como dije en el video anterior pues la verdad no es un camino fácil pero Dios está ahí contigo siempre Él va a estar a tu lado en el cuaderno todos los problemas que tengas porque los problemas no se acaban pero con Dios es más más fácil si lo buscamos seguimos todo lo que lo que nos sugiere en su palabra y pues esta es la palabra corta que que sentí en mi corazón expresar pues te digo que yo no pertenezco a ninguna religión o iglesia todo esto Dios me lo ha enseñado aunque sé que es algo muy sencillo pero pues te digo de corazón búscalo para cuando vengan los tiempos malos estar confiados de que Dios está con nosotros que Él nunca nos va a dejar así que te invito a que reflexiones y si quieres seguir escuchando temas de estos te invito a que visites el canal que está abajo en la descripción si quieres seguir escuchando de la palabra pues visita esa página se llama core ahí si tienes una petición o algo puedes expresarla o tal vez alguna pregunta o cualquier cosa que quieras expresar visita esa página ahí y gracias por ver este video y deseo de todo corazón que busques al Señor digo Dios nos dio libre albedrío y es si tú quieres buscarlo pero yo te recomiendo que lo busques porque Él tiene cosas buenas para ti quiere lo mejor para ti así que no lo no lo pienses más y busca del Señor y pues nos vemos allá en aquella página en aquella canal de YouTube para lo que se te ofrezca pues ahí estamos gracias por ver este este video Dios te bendiga